Si estás conmigo todo puedo lograr, con alegría avanzar Todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será Porque tan misterioso el futuro será, debo ser fuerte y en ti confío Ser fuerte contigo avanzo y todo bien saldrá, porque un laberinto es La vida si lo estoy contigo, no, buscando la verdad por siempre iremos tú y yo Al laberinto siempre juntos podremos vencer, sobrevivir Si un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti Hay mil cars que buscan tu mirada y cuando te descuentas sobras la verdad De un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti Hay mil cars que buscan tu mirada y cuando te descuentas sobras la verdad Escuela de detectives Fuimos elegidos por la DDS para realizar una investigación de un caso real Los de la sección Q somos responsables de este caso en la aldea de Kamikakushi Donde en 10 años ocurrieron 7 desapariciones Llegamos a la aldea vecina de Kamikakushi y la aldea de Ioutan Donde nos hospedamos nos encontramos con un equipo de televisión Quienes buscaban grabar un programa sobre el famoso tesoro de la antigua milicia japonesa Pero uno de ellos, la reportera Asegami, fue asesinada Y su cuerpo apareció en el cementerio Para resolver este misterio, Kiu, Kinta y Kazuma se quedaron en Ioutan Y Ryu y yo nos fuimos a la aldea de Kamikakushi Entonces desapareció Kuniiko, el director del equipo de televisión Pero esta vez pudimos ver como desaparecía elevándose en el aire Gracias a un video que él mismo dejó Anuncio de la muerte, el próximo eres tú Mira Ryu, allá donde están esas ramas amontonadas Fue donde el director Kuniiko desapareció en el aire A esto se refería cuando dijo que había un obstáculo Seguro Pero aquí no hay nada de donde se pueda colgar a una persona Eso es ¿Qué, qué, qué es Ryu? Para resolver esta desaparición misteriosa hay tres claves La primera es el ligero ruido que se escuchó cuando elevaron a Kuniiko en el aire ¿Un ruido? Presta atención y escucha Es verdad, se escucha algo Observa la segunda clave, justo cuando lo atrapan Es solamente por un instante pero la linterna alumbra una estaca Es una estaca para tender una cuerda en el arrozal Pero ahora por aquí no hay ninguna estaca ni nada parecido Y la tercera clave, Negu Es el lugar que tú encontraste Justo aquí donde sucedieron los hechos Entonces No es una desaparición misteriosa Al director Kuniiko lo atrajeron con el cuento de un tesoro Un cuento que utilizaron como carnada y lo de lanzarlo hacia el cielo fue solo un truco cruel Como lo de la desaparición mágica Pero si es un truco, ¿cómo lo hicieron? Escucha de nuevo este ruido ¡Claro! Es el ruido del motor del tractor Exacto El asesino lo alzó en un segundo utilizando el tractor y una cuerda Quizás había algo en el camino de tierra y para retirar las ramas que le obstaculizaban el paso Se paró y fue ahí Entonces lo levantaron jarándolo con el tractor No esperaba menos de ti, Negu La clave está en la estaca que sale en el video Cuyo fin es el de fijar levemente el cable metálico en el piso Seguramente las ramas que obstaculizaban el paso también formaban parte de la trampa ¿Pero desde dónde lo alzaron? Realmente aquí no hay nada más o menos alto que se pueda utilizar para alzar a alguien en el aire Pero si nos fijamos alrededor Observa, allá y allá Dos postes eléctricos, no puede ser Sí Vamos a suponer que estas dos ramas son los postes Y esta moneda de cinco yenes es una persona Ahora extendemos de un poste al otro este hilo y suponemos que es una cuerda fina pero resistente Si se jala la cuerda con el tractor, la fuerza de la máquina levantaría del suelo a cualquier persona Así de esta forma Seguro el asesino se puso su máscara y fingió ser un habitante común Así le indicó a Kuniiko una falsa ubicación del tesoro y lo atrajo a este lugar Cuando Kuniiko llegó al obstáculo y se paró En el momento en que este metió el pie en el aro de la cuerda Entonces Kuniiko fue alzado cabeza abajo, cayó desde una altura de diez metros y murió instantáneamente El lugar de la caída está en la mitad de la unión de los dos postes O sea, ahí Hay sangre y señales de que quisieron taparlo echándole tierra encima Por lo visto estamos en lo cierto Qué trampa tan horrorosa Qué clase de asesino es Cómo puede matar de esta forma una y otra vez Megu, volvamos a la posada a ver si encontramos a alguien que nos dé más información ¿Qué? ¿Qué dicen? No puede ser A Kuniiko también Vamos a pedirle a la gente de la aldea que nos ayude a buscar el cuerpo Seguramente no lo escondieron tan lejos No hace falta Susumu Disculpen, pero escuché la conversación de ustedes dos Decidí buscar el cadáver en todos los lugares posibles Y entonces ¿En serio? Por lo visto la predicción del fundador se ha cumplido ¿Ryo? Susumu Tú eres un excreyente de esta religión Y por eso deberías saber muy bien lo que sucede cuando se camina por esta aldea sin la máscara O se invade el territorio sagrado del dios Ekigami ¿Excreyente? Oye, Susumu tú Y si no quieres desaparecer misteriosamente puedes volver a la religión Haz los estudios de nuevo, ruega por tu perdón y así quizás te salves Qué ridiculez Ni la muerte de la reportera ni este caso son desapariciones mágicas Son delitos cometidos con hábiles mecanismos y trucos R-Rio Y si el Ekishin está ligado a estos casos, entonces el fundador podría ser el verdadero asesino que buscamos Lo siento, pero esa es mi opinión ¿Cómo te atreves a decir eso? Podría ser víctima de una maldición El fundador siempre ha vivido en el templo tras aquella pared donde nadie se puede acercar Jamás ha salido de la aldea Kamikakushi Por eso es imposible que él haya cometido el crimen que ocurrió en la aldea Yután Puede ser que él haya salido a escondidas, ¿no? En el puesto de control del túnel hay vigilantes las 24 horas del día Además, el fundador jamás ha atravesado el túnel Pudo haber atravesado el túnel fingiendo ser otra persona ¿Acaso has visto alguna vez a tu fundador sin la máscara? No creo que lo hayas hecho, Rio No, pero en el puesto de control se tiene registrado todo Quién, de dónde y cuándo entró o salió del túnel Si se toman en cuenta tus palabras, enseguida se puede tener una coartada Empezando porque es imposible que el fundador pase por el puesto de control fingiendo ser otra persona Rio, creo que te extralimitaste Solo quería sacarle un poco de información, Megu Quería ver cómo reaccionaba ¿Cómo va eso, Kazuma? ¿Pudiste descifrar algo? Miren mi cara Aún no has podido descifrarlo Les diré algo Según mi razonamiento, cada uno de estos números representa los 54 sonidos del japonés Pero van del 1 al 48 Si se trata del alfabeto romano son 26 letras En el alfabeto coreano solo son 24 El tailandés tiene 44 consonantes y 32 vocales Y como cambian según la pronunciación se necesitan muchas más letras Sigo pensando que eres un chico de primaria muy precoz y extraño Pero fíjense, en algunas partes salen números encerrados en círculos, me imagino que son consonantes sonoras y minúsculas Con esa conclusión ya estás a punto de descifrarlo, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo, pero hace rato intenté colocar las vocales A, E, I o U y no logré obtener ningún texto Pensé en hacerlo de otra manera, pero terminé muy confundido Seguro caíste en tu viejo hábito, ¿no? De pensar demasiado las cosas, a ver, déjame inventarlo Déjamelo a mí, el genio número uno de la DDS ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es esto? Si me muevo la pantalla Este... ¿Qué pasó? ¿Hay cosas escritas en japonés? Déjame ver Cuidado, documento confidencial ¿Qué significa esto? ¿Qué son esas letras? Parecen letras del japonés antiguo Es un documento hecho durante la guerra ¿Del japonés antiguo? ¡Avecedario antiguo! Ajá Quinta, permiso Oh, sí Tal como decía Quinta, estaba pensando demasiado El uno es I, el dos es Ro, el tres es Ja, el cuatro es Ni Lo logré No era A, E, I o U, sino I, Ro, Ja Ah, en ese orden están los números Será el código No, no puede ser ¿Qué pasa? Miren esto Déjame ver, está en el abecedario primario Es fácil de leer para mí, soy bueno en esto Eso no importa, lee rápido Está bien, cálmate, a ver, a ver El ejército del imperio del Japón contra la potencia de Estados Unidos de América Como último recurso desarrolla el comienzo de un arma bacteriológica, la potente viruela ¿Viruela? ¿La viruela es la enfermedad viruela? Así es, el ejército del imperio japonés estaba haciendo investigaciones sobre la viruela Investigaciones sobre la viruela Se dice que la viruela está siendo estudiada en secreto en algunos países para ser usada como arma bacteriológica Es un virus terrible y mortal Entonces el tesoro de la antigua milicia japonesa Kiu, tienes una llamada de Ryu desde la aldea Kamikakushi Gracias, Millo ¿Pasó algo, Ryu? Encontramos el cadáver del director Kunihiko ¿Qué? La desaparición fue un truco muy hábil No será tan fácil como pensamos descubrir al asesino Sí, nosotros también descubrimos algo increíble Al parecer esta aldea Yotani, aquella Kamikakushi Eran los lugares donde se estaba desarrollando el arma bacteriológica del ejército japonés ¿Arma bacteriológica? ¿La famosa viruela? ¿Qué te parece, Ryu? Las máscaras de Ikishin representan la viruela, el arma bacteriológica ¿Eso significará que el Ikishin está involucrado en los crímenes? Pensar así es lo más lógico Debes comunicárselo de inmediato a la policía para que vengan inmediatamente a la aldea ¡Ryu! ¿Qué pasa, Ryu? ¡Ryu! ¡Ryu! ¿Ryu? ¿Negu? Escuela de detectives Ryu, ¿qué va a pasar con nosotros? No te preocupes Solo la máscara es amenazadora No creo que ellos sean personas violentas ¿Qué quieren ustedes? Los de la televisión también Pídense esa máscara horrorosa Cálmense Si se queda tranquilo, estas personas no le harán nada, se lo aseguro Cállate, tú también eres uno de ellos, ¿no? Silencio Ahora estamos en el templo sagrado del fundador Ryu, dime, ¿qué es lo que van a hacer con nosotros? Ahora vamos a consultárselo al fundador Él nos dirá qué hacer con ustedes ¿El fundador? ¿El fundador? Hmm Lo estábamos esperando, señor Nos avisaron que estas personas estaban caminando por toda la aldea sin ponerse las máscaras de viruela Por favor, señor, le pedimos su juicio Ah, lenguaje de señas Lenguaje de señas Entendido, maestro Les comunico las palabras del fundador Ustedes deben marcharse de esta aldea Esa es la decisión del fundador Si no se van, algo terrible sucederá Y todos seremos víctimas de eso Esto no es un juego ¿Creen que nos podemos ir así como unos cobardes Después de que mataron a dos de los nuestros Y ni siquiera hemos podido hacer ni medio programa? Si lo quieren así, habrá una venganza por Kuniku y Asagami Yo, como hombre de televisión famoso Apuesto que voy a revelar la verdadera naturaleza de su religión Y Kishin, esa porquería Voy a regresar a Iohutan Y a rehacer el plan ¡Iroki! Está bien Ryo, ¿qué te dijo el fundador ahora? Lamentablemente En Iohutan habrá una nueva desaparición misteriosa ¿Ah? Señor ¿Por qué usa usted máscara y guantes Y además utiliza lenguaje de señas? ¿Cómo te atreves a hablarle así al fundador? Se lo diré claramente Yo creo que es usted el culpable de los dos asesinatos que han ocurrido aquí ¿Cómo puedes? ¡Oh, se lo dijo! Sí, del asesinato del director Kuni Iko, por supuesto Y quizás también de la muerte de la reportera Asagami en Iohutan ¿Usted qué puede pasar por cualquier persona? Ya que nadie conoce su verdadero rostro ni su voz Podría, por ejemplo, fingir ser uno más de esta aldea Y pasar por el túnel Cometer el crimen en Iohutan Y de nuevo regresar aquí Para mí es más que posible, señor Y lamento decírselo Pero lo más seguro es que haya sido de esa manera Ya te lo dije antes Que todas, absolutamente todas las personas que pasan por el punto de control quedan registradas Ya revisé los registros y no encontré nada extraño Sí, sí, entiendo El fundador me dijo lo siguiente Si me van a acusar, entonces quédense en la casilla del punto de control vigilando Ahora regresaré a meditar Y no saldré del recinto que está detrás de esas puertas Pero sin embargo, por su conducta imprudente y la del hombre que eligió volver a Iohutan Me temo que habrá otra desaparición misteriosa en la aldea ¿Otra vez? ¿No atienden? No, he llamado varias veces y nada Diablos, ¿qué habrá pasado con Río y Megu? ¡Maldición que ese sujeto no crea que esto se quedará así! ¡Cálmese, director Iroki! ¡Iroki! Oye, Rey ¿Pasó algo en la aldea de Kamikakushi? Ese que llaman fundador del Eki Shin nos echó de la aldea Y el director se molestó muchísimo Y cuando nuestro director se pone así, no hay quien lo calme ¿Los echaron? Pero a Río y a Megu ¿No los echaron junto con ustedes? En cuanto a ellos dos, se quedaron en la aldea Kamikakushi ¿Por qué? Río Amaksa acusó a nuestro fundador de ser un asesino Entonces el fundador le dijo que ya que lo acusaba Debería quedarse vigilando el túnel hasta que entendiera ¡Qué tontería! Bienvenido, señor Río Millo, ven mi lugar a Kamikakushi, por favor Porque el fundador me pidió que me quedara en Iohutan Esperando la desaparición misteriosa Oh, está bien Oye, ¿a qué te refieres con eso de esperar? Según revelación del fundador, en esta aldea de nuevo habrá una desaparición misteriosa Desaparición más bien será un asesinato Lo dice como si fuera normal que ocurra una desaparición misteriosa Disculpen Quería saber si van a necesitar algo Como están preocupados por Megu y Río Cuando yo vaya a Kamikakushi podría averiguar cómo están y venir a decírselo ¿En serio? Gracias, Millo Pero eso de que nos podemos quedar aquí hasta que lo entendamos, ¿qué es lo que pretende? No lo sé Como tú dijiste, si el asesino es el tal fundador, no podría cometer el crimen de Iohutan si no pasa por el túnel Ahora, si ocurre otra desaparición, él estará descartando como sospechoso Sospechoso Realmente ese es el punto, Megu Aunque ocurriera un tercer asesinato, si nosotros estamos aquí vigilando el puente El fundador tendría la coartada perfecta ¿Eso quiere decir que ese sujeto nos está utilizando como testigos para armar su coartada? Supongo Y me pregunto, ¿cómo podría ir hasta Iohutan sin pasar por aquí para cometer el crimen? ¡Ahí viene alguien! Es Millo, la de la posada Es verdad, no la reconocía sin el kimono Hola chicos Hola, ¿cómo estás Millo? ¿Sucede algo? Kyo y los chicos me pidieron que averiguara cómo estaban ustedes dos Tengo que ir a decirles ¿Kyo y los chicos? Es que todos están muy preocupados por ustedes Tomen algo para comer Muchas gracias Millo Cuando estás vestida así, pareces una estudiante de la escuela secundaria ¿Ah? ¿Sí? ¿Te parece? Entonces me retiro, con permiso Otra vez Millo se puso colorada, las impresiones Ryu Megu Oye Kyu, vamos a la habitación Si suena el teléfono lo escucharemos desde allá No importa Kazuma, si quieres ve tú No entiendo, Millo dijo que nos iba a avisar Pero se está tardando mucho Ya son las once No creo que la haya atrapado la gente de la Kishin Kazuma, no digas esas cosas ¿Qué pasó? Nada, es que sentí como si alguien estuviera allá afuera ¿A esta hora? Mejor voy a echar un vistazo ¿Quién está ahí? Sal de donde quiera que estés Sé que estás escondido Buenas noches Es la señora de la posada ¿Qué hace con eso tan peligroso en la mano? Dígame Preparaba el desayuno de mañana Sí, es Kyu Siento haberme tardado Ahora estoy en la entrada de la sucursal Está bien Pero ¿y Ryu y Megu qué? ¿Vigilando? Ya nos lo había dicho, Ryo Sí Están cansados porque al parecer no pasa nadie por allí Entonces ¿Están bien? ¡Qué alivio tan grande! Sí Está bien Entonces la desaparición misteriosa fue con un tractor y una cuerda Lo jalaron con ella ¡Qué horror! ¡Qué truco tan espantoso! ¿Y dónde encontraron el cadáver? El cadáver lo encontró el camarógrafo Susumu Al parecer imaginó dónde podría estar y lo buscó ¿Susumu? ¿Cómo puede imaginarse dónde está si ni siquiera es de la aldea? Ese hombre perteneció a la religión hace tiempo Cambió un poco su imagen, por eso no me había dado cuenta Pero sé que vivió hace tres años en la aldea de al lado Así que vivió en la aldea ¿Entonces también conoces desde antes al asistente del director? ¿A la señora Ray? Sí, no sé si sería para hacer los preparativos de la filmación Pero ha venido varias veces a la aldea ¿Sí? Ah, ¿y ese ruido? No fue en la parte de atrás del primer piso ¡Vamos! ¿Pasó algo, Kiu? Perdón, Millo, después te llamo Ese ruido Vino de la habitación de Iroki Señor Iroki Señor Iroki ¿Le pasa algo? ¡Director Iroki! Señor Iroki No, no puede ser Mataron al director Iroki De una apuñalada Realmente sucedió Esta era la revelación del fundador de la desaparición misteriosa Ahora fue Iroki la víctima de la antigua maldición ¡No, no puede ser! ¡No 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 puede ser! Tu nombre pronuncié, y para no llorar, las nubes en el cielo mire, estoy enamorada, te dije, y la tristeza puedo sentir, antes de que me veas quiero correr, despedirme yo no podré, gran alivio voy a sentir, cuando estés lejos de mi, quizás alguna vez nos vamos a ver, otro tiempo y otro lugar, y juntos ver el atardecer, estar juntos así como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!